La canción de la paz. 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 Como tú, en algún pueblo o en alguna metrópoli. Habito como tú. Tengo sentimientos. Habito en el momento contemplando la huella del que pasa. Por ver si en mi palabra o en mi mano se complace una dádiva. O detienen el cansancio a la puerta de mi casa. Soy igual como todos. Y no se ha olvidado que no sabrá de ofrendas. Que respondan Hiroshima y Nagasaki enteras. Que respondan todos los hombres que a los pueblos gobiernan. Y nunca, ni tú ni yo, podremos verles. Y ellos tan iguales y tan diferentes. Y a pesar de todo eso, jamás se negarían a ser leales amigos nuestros. Plenamente. ¿Y qué ha sido la guerra? Destrucción y exterminio. Pretexto de unos cuantos para extender su dominio. Bajo la noble sombra de una patria bandera. Ambición de los pueblos por la tierra ajena. Moneda que asalta los mercados con su fría presencia. Y en su impecable rueda hace girar la vida de los hombres. En putrefacta carne que su sed alimenta. ¿Y valdrá la pena sacrificar la vida de los hombres en medio del horror de una contienda? Que respondan los huérfanos de guerra. Ellos que saben cuántas toneladas pesa una sola granada en la trinchera. Una bomba en la acera. La que abrió en pedazos su intimidad en casa. O simplemente la pequeña bala que llegó por sorpresa. Que respondan las novias de los héroes. Ellas que amaron la sombra que partiera. Ellas que aún recuerdan la sonrisa y el beso que jamás volviera. Los días o los años de espera. Y al recibir temblando una noticia. La ilusión que se quiebra. Que respondan las viudas y las madres. A ver qué nos contestan ellas. Ellas saben si el fiel de la balanza se inclina hacia el horror. O la miseria. Si vale más una medalla. O una cruz ignorada y más silenta. Sobre un campo olvidado que no sabrá de ofrendas. Que respondan Hiroshima y Nagasaki enteras. Que responda la tierra. Y que respondan todos los hombres que a los pueblos gobiernan.